Soy odiado por el mundo, por mi forma de ser No les gustan mis saludos, temen que puedo hacer No soy como los niños que aquí puedo ver Y aunque a veces me río, lloro sin querer Al ver que no, no soy como soñé Yo solo traigo globos, no tengas miedo, ya no estarás solo Ya sé que te incomodo, pero todo saldrá bien de igual modo Sabes, tengo un buen amigo dentro de este lugar Me ha pedido que me acerque a ti para que pueda entrar Foxy es muy cariñoso y odia tanta luz Solo queremos darte amor, donde estés tú No creceré, siempre un niño seré Yo solo traigo globos, no tengas miedo, ya no estarás solo Ya sé que te incomodo, pero todo saldrá bien de igual modo No, por favor no te alejes Quiero jugar, mírame, no me dejes No voy a hacerte daño Es que me siento muy solo hace años Imagino, respiro, suspiro y aunque no lo creas Y siento cariño No soy solamente un robot Y la gente no entiende y me teme y se aleja de mí Y siempre le sonrío Yo no elegí lo que soy Yo no elegí lo que soy